Muy buenas a todos, soy Juan Danzayis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de todas mis camisetas del Real Madrid Club de Fútbol La verdad es que ya hablamos un poco de ellas en este vídeo que os dejo por aquí De todas mis camisetas de la Liga Santander Pero bueno, también he querido meter mis camisetas de cuando era pequeño Que es otro vídeo que tendréis a lo largo de las tarjetitas porque también lo hice Y vais a ver todas, todas las que tengo del Madrid que son bastantes Sobre todo de cuando era pequeño hay algunas reliquias que están muy bien Y nada, si os gusta esta clase de vídeos dejad un like, suscribíos al canal Activad la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 de la España la subo vídeo Y comentadme cuál de todas vuestras camisetas es vuestra favorita Acordaros de que esta serie ya la hemos hecho con el Valencia, ya la hemos hecho con el Inter de Milán Y depende de vosotros que la siga haciendo con más equipos si dejáis un like y os suscribís Así que bueno, sin más, vamos a empezar Bueno, no he querido meter ningún orden ni nada porque si no luego pues no me sé las fechas Sobre todo de las antiguas Empezamos con esta camiseta del Real Madrid en versión jugador La verdad es que está bastante, bastante bien Me la compré porque quería tener una camiseta versión jugador de Adidas Esta del Madrid, bueno, no es que fuese de mis favoritas Pero sí que quería tener también una camiseta del Madrid Además era la época en la que yo ya me empezaba a dedicar en YouTube solo las camisetas Y sabía que la camiseta del Madrid iba a tener bastante repercusión Pues porque es de los mejores equipos del mundo Y entonces pues bueno, decidí comprarla No sé cuánto me costó Pero bueno, la encontramos en este azul oscuro así, gris, negro Con detalles también aquí en gris, las tres rayas La verdad es que mola para ser versión jugador Para que saliera más barata me la compré sin nombre y sin número Y la verdad es que es una camiseta que pasa un poco desapercibida por mi armario No es de las que más me pongo, no es de las que más me gusta Pero bueno, sí que fue la primera versión jugador de Adidas Y por eso sí que lo guardo un poquito más de cariño Aunque como digo, tampoco es que me termine de convencer mucho La que sí que me convence un poquito más Es esta camiseta galáctica del Madrid Que sacaron por una colaboración con EA Sport Con los juegos de FIFA Y a esta sí que le tengo más cariño Porque además hice un vídeo con ella Que lo tenéis por aquí Que seguro que varios que estéis viendo este vídeo Habéis llegado por ese vídeo Y es que se me fue tanto el parche este como el escudo ¿Vale? Y lo tuve que planchar para pegarlo O sublimarlo No sé cómo lo llamáis en Latinoamérica Es verdad que el parche como veis Se sigue yendo Pero el escudo ya está bastante bien pegado Entonces bueno, tuve que ir a casa de mi novia Lo hicimos ahí con la plancha Grabé el vídeo El vídeo a día de hoy sigue teniendo un montón de visitas al mes Es de los vídeos que más ha visto de mi canal Y que más se sigue viendo en la actualidad Y por eso también le tengo cariño Aparte de que es una camiseta Que creo que es bastante especial Recuerdo un poco la época esta de los Galácticos Y es verdad que hace un montón que fue Con Ronaldo, con Figo Por lo menos a mí me recuerda eso Y claro, ahí fue cuando yo empecé a ver fútbol En ese momento yo era del Madrid También tiene ese cariño Y que como os digo A nivel de diseño me parece un gran acierto Me gusta mucho este azul La superposición Y demás Y por eso la verdad es que le tengo bastante cariño He de decir que a lo largo del vídeo Vais a tener tarjetitas Con algunas reviews que hemos hecho Y que la mayoría de camisetas Por no decir todas son falsas A excepción de las de cuando era pequeño Y de otra que me regaló mi novia Que era de un familia suyo No recuerdo de quién El caso es que bueno Esta es la camiseta del Madrid Galáctica Y como digo le tengo bastante cariño Por los motivos que os he explicado Otra camiseta que Entre comillas le guardo un poco de cariño Es esta del Madrid De la temporada 17-18 Si no me equivoco También se le dio el parche un poquito Y es porque no me la esperaba para nada O sea Yo empecé a contactar con una página china Que ya no contacto con ella Y me tenían que mandar dos camisetas Creo que era la de Argentina Y la de Francia Y en el paquete también llegó esta del Madrid Entonces no me la esperaba La tomé como un regalo Entre comillas de la marca china Luego a cambio les patrociné evidentemente Y por eso fue Pues fue como una sorpresa Creo que a nivel de material está brutal O sea está súper conseguida De verdad que casi que parece auténtica En versión fan evidentemente Pero me gusta mucho Me la mandaron sin nombre y sin número No sé si para que le saliese más barato Además Es verdad que por la espalda La tela no es igual como por delante Pero es que por delante El escudo está muy bien acabado No tiene ningún hilo suelto Cosa que las falsas No sé me parece bastante raro Y como digo a nivel de material está muy bien No me la esperaba Y por eso le tengo ese cariño extra Aunque a nivel de diseño Tampoco es que me diga muchísimo Es verdad que de esta camiseta Ya hablamos en el vídeo De las 10 últimas camisetas del Madrid Que también ha tenido mucho éxito Pero creo que en ese vídeo Si que comenté Que bueno por lo menos Los detalles estos azulcian Si que molan A diferencia de los que está metiéndola al Madrid Y que por eso la camiseta No está del todo mal De ese mismo año Es esta camiseta Que esta si que me flipa Esta si que le tengo muchísimo cariño Esta por cierto es una de mis Se ve bastante grande Pero bueno Esta si que me la compré yo Vale con mi dinero Sin marcas y sin nada Y porque yo quería No como la player version Que era por probar un poco Sino que esta camiseta Si que me encanta Me gusta muchísimo el negro Ya sabéis como Bueno vais a ver que tengo un montón De camisetas negras del Madrid Como color principal Y luego además Esta azulcian Como decía antes Creo que queda genial Me arrepiento muchísimo Pero muchísimo De no haberla comprado En versión jugador Y también me la compré Por el jugador Y por el nombre Sabes porque Asensio me gustaba muchísimo La estaba rompiendo Yo la había visto Algún partidillo en el español Y la verdad es que Cuando llegó al Madrid Fue un impacto brutal Porque empezó muy bien Luego verdad que bueno Baja el nivel Se ha lesionado y demás Pero aún así Yo le tengo mucho cariño Me gusta mucho Creo que puede ser Un jugador español Que en el futuro De mucho de que hablar Y como digo Me gusta un montón la camiseta Es verdad que es demasiado grande Es verdad que la tela Bastante mala Bastante pesada Da mucho calor Y por eso me la pongo menos Pero en cuanto a diseño En cuanto a estética Me flipa Yo creo que mi camiseta Favorita del Real Madrid Es esta La he enseñado varias veces Por aquí os dejo la review Y es una camiseta Que un amigo le regaló A mi padre Es totalmente original Cuando en Madrid Vestía a Kelme Cuando se vestía Esta camiseta tan retro Fijaos el cuello Que bonito es El material La tela Sonora que es De buena calidad El teca El escudo del Madrid Es verdad que hay una gran diferencia Con el material Que se usaba antiguamente Y el que se usa ahora Pero mola un montonazo Las mangas es super ancha Y como digo El morado este me gusta un montón Por atrás Roberto Carlos Fijaos que casi ni se lee Con el dorsal 3 El cuello Mola un montonazo Aquí pone Real Madrid Club de Fútbol Me flipa esta camiseta La verdad Mi camiseta favorita del Madrid Sin duda Y me alegro mucho de tenerla Porque es una auténtica joya Y está en mi colección Así que genial Bueno de hecho Ya hemos terminado con las falsas Vamos a hablar ahora de las verdaderas Esta también fue un regalo de mi novia Creo que esta camiseta era de su hermana No le gustaba O no se la ponía Y me la dio El caso es que esta camiseta Pues la tengo aquí No sé de qué año es No sé si es 14-15 o 15-16 Creo que es 14-15 Y no os creáis que me gusta mucho El tema de las rayas horizontales He dicho en varios vídeos Que no me convence El naranja es que tampoco es un color Que me diga mucho El gris como secundario tampoco La publicidad puede haber estado aquí Es verdadera Y se nota un montón que es verdadera Por la tela Aunque tampoco hay tanta diferencia Entre esta tela Y la que os he enseñado antes Es falsa No hay tantísima diferencia Entre estas dos De verdad os lo digo O sea Esta es verdadera Y esta es falsa Y tampoco es otra tanta diferencia Y en el escudo tampoco Bueno Es verdad que este escudo Es como más recto Este está un poquito más doblado Pero bueno Ya hablaremos de falsas y originales No os preocupéis Que antes os puedo extraer el vídeo al canal Y como digo A nivel estético no me convence mucho De hecho aquí está como manchada De sudor o amarillo No sé exactamente qué es Pero bueno Como fue un regalo Y como tampoco me la esperaba Pues sí que me hizo ilusión Y todas las camisetas Que yo pueda añadir a mi colección de camisetas Pues son bienvenidas Y en este caso está en Madrid Y no me la pongo muchísimo Pero bueno Ahí está Pasamos ya a mis camisetas De cuando era pequeño Os dejo aquí el vídeo Por si queréis ver Aparte de estas del Madrid Todas las que tengo Que tengo un montonazo De cuando era pequeño Mis padres me compraban bastantes Y vamos con una de mis favoritas Y de que estoy por colgar en mi armario Porque me encanta Camiseta de portero del Real Madrid Como os digo No sé la temporada Casi que cabe en plano Si he hecho un poco más para atrás Cabe perfectamente en plano Me flipa esta camiseta en rojo De Iker Casillas Sobre todo es por el nombre Por el jugador Me encanta Además la tipografía Esta con el trazo este gris Me gustaba mucho El número así como en minúsculas Aquí abajo pone Real Madrid No sé Es que a mi Casillas me flipaba Yo de pequeño quería ser portero Lo que pasa es que era malísimo Pero malísimo Si de jugador soy malo De portero aún peor Y con el negro aquí en las mangas Publicidad de Siemen Brutal Adidas Real Madrid Evidentemente Todas estas son verdaderas Y en este caso Esta con esta de Casillas De mis favoritas Vais a ver que muchas De las que tengo De hecho creo que no tengo Ninguna blanca Son todas Ah tengo una blanca Pero está colgada en mi habitación Esa no la vais a poder ver Y otra que se rompió Pero todas las que conservo Son negras O en este caso azul oscuro Porque a mis padres Debe ser que le gustaban mucho Las segundas equipaciones Camiseta de Robinho Fijaos Creo que es del mismo año Que la de Casillas Más que nada por la tipografía Esta en minúscula Con el dorsal 10 Y me gusta mucho El color de esta camiseta Este color así azul oscuro Aquí detalles en azul clarito El cuello está bastante bien Las tres mangas Las tres rayas Mejor dicho de Adidas Típico corte Que aquí hacía Adidas Que a mi Tampoco me gusta mucho Pero no sé Me mola bastante esta camiseta Y el color sobre todo Si hubiese sido mayor Igual también me lo hubiese comprado La verdad es que eran muy parecidas Todas las camisetas En este caso creo que el color de azul Es muy muy similar De hecho parece hasta negro Y lo que cambia Es que las tres rayas Son en azul No hay tantos detalles El cuello está muy bien Pero bueno Y que también pone Siemens Mobile Esta camiseta era Más antigua Fijaos que es que Siemens Yo creo que ya no hace móviles Y me la compraron Con igual el Elguera Y es por el dorsal 6 Porque a mi me gustaba mucho el 6 De hecho Juan Dam 6 Y quien llevaba el 6 en el Madrid Elguera Pues Elguera Además yo era central Elguera también Bueno Luego además se fue al Valencia Alguera Que yo en esa época Era al Valencia Y me hice ilusión Y bueno pues esta Camiseta del Madrid Muy chula también Vamos con las dos últimas A esta le guardo muchísimo cariño Porque yo sé que esta camiseta Me la he puesto un montón Para ir al colegio Para jugar con ella En No sé si es Yo creo que es un año anterior A la del Elguera Siemens Mobile Esta sí que es negra totalmente Muy muy básica Pero me gusta un montón La verdad Yo creo que también es porque Todo lo nostálgico Como que te trae buenas sensaciones Te evoca tu pasado Y como digo Me flipa El cuello así y tal Y por detrás Sobre todo es porque llevo a Guti Guti Hernández Con el 14 Mi jugador favorito de la infancia Me flipaba este futbolista De verdad O sea Me maravillaba en el centro del campo Es verdad que tenía muchas polémicas Pero yo era pequeño Y no me enteraba Y a mí me flipaba Guti Además yo quería ser rubio como él No sé Me molaba mucho Guti Y me alegro un montón De tener esta camiseta todavía en mi armario Porque como digo Brutal Camiseta un poco básica Porque es solo negro Pero bueno El negro siempre es un color elegante y bonito Y con Guti a la espalda Pues todo mejora Vamos ya con la última camiseta Esta camiseta me la regaló Un amigo de mis padres Que me ha regalado varias De las que tengo en el armario De hecho alguna me la pongo todavía Y por eso También es especial Al final es un regalo Pero es verdad que me la regaló Justo cuando yo Me hacía del Valencia Me volví antimadridista Que creo que por aquí No sé si tengo un vídeo explicándolo Si no ya lo haré Y claro Me regaló este camisetón Que parece de las mejores camisetas Que ha hecho el Madrid Con Adidas me refiero De la Champions Que por aquel entonces Yo no tenía ninguna camiseta de la Champions Y es verdad que eso Me flipó O sea me encantó Que aquí pusiese Lo de 9 y tal Pero claro yo era antimadridista Y dije pues como soy antimadridista Odio al Madrid Esta camiseta no me la voy a poner Y no me la puse Me la puse igual dos veces Cuando las otras camisetas Yo me las ponía Yo que sé Cada dos semanas Para ir al colegio siempre Y esta la desaproveché Y me da muchísima rabia Es verdad que el pantalón Si que me lo puse más Porque todas estas equipaciones Al ser de niño Venían con pantalón Pero es verdad que tengo Esa espina clavada De que esta camiseta Pese a que es súper bonita Con todo esto de aquí En verde La desaproveché Es verdad que es un poco extravagante Habrá gente que no le guste Pero a mi de pequeño me flipaba Lo que pasa es que por mis narices Como yo era antimadridista No me la iba a poner Y la desaproveché Aún así camisetón Me gusta mucho Con el parche de la Champions Me la ha comprado En este caso El amigo de mi padre Sin nombre y sin número No pasa absolutamente nada De hecho no sé que jugador Me hubiese gustado en aquel momento Y nada Esta es la última Y la verdad es que como digo Le guardo un cariño muy especial Porque me gusta mucho Porque me la regaló Un amigo de mis padres Y porque Ah Tiene historia Y me da rabia No haberme la puesto tanto Así como chicos Hasta aquí este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar Gente que es de otros equipos Que no es el Madrid Os recuerdo que por aquí Bueno pues tengo más camisetas Tengo también Del Atlético de Madrid Que hice con mi hermano Y con mi novia Del Liverpool Creo que hice De la Juve No sé si lo he hecho Lo haré dentro de poco Así que nada Dejad un like Suscribíos al canal Activad la campanita Para que recuerde Que todos los días A las 7 de España Les subo vídeo Y nada Como digo que es tu turno Ponme en comentarios Cuál es tu favorita Para mí yo creo que sería La Asensio Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme también En mi Instagram Donde pongo cosas chulas también Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A mis camisetas del Valencia Por si quieres verla También ahí de cuando era pequeño Y nada Que lo que digo Muchísimas gracias por estar ahí Y que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós